Y que fue, y que fue, no hiciste nada, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Ranky de canking can, y que fue, no hiciste nada, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Ranky de canking can, mambo, chapa, doggy style, canking, 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 no me canse, canking, 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 tú dices la liga la mata, muñeca metita la pata, mabe, deje ese paquete, paquete el paquete, si a ti te ganaste la ñata, tú que mal por, la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor, y que fue, y que fue, no hiciste nada, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Ranky de canking can, y que fue, y que fue, no hiciste nada, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle Ranky de canking can, mambo, chapa, doggy style, canking, 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 papal, me canする, canking, 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 canking. Ven que yo quiero ver, lo que me dijiste otra vez, que tú era la dura, la perra, la monta, tú era una movie de TNT, y el loco, happy, pensando que tú y eres la Z, en flor te Pusiste en taqui, al final te volviste natin. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ronky de can, can. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ronky de can, can. Bamboo. Chapa. Doggy Star. No me canse. Bus, tete, coco, onda. Bus, tete, coco, onda. Bus, tete, coco, onda. Palabra